¿Cuál? ¿Ya activaste la verificación de dos pasos o te vas a esperar a la que sigue? Ya la activé, ya la activé. Muy bien. Bueno, pues ya saliste de esa, ahora prepárate para la que sigue. A ver, no me digas que siguen los hackeos. Sí, todos los días. Ahora, este no es tanto un hackeo, pero sí te meten en un broncón. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles ya, 27 de abril. Faltan pocos días para el Día del Niño. Tres días más. Sí. Muy bien. En México celebramos el Día del Niño. Pues, ¿no te ha llegado alguna oferta de trabajo? A ver, espérate, espérate Juan. Apenas voy saliendo de un hackeo de WhatsApp, que gracias a tu asesoría y gracias a tus recomendaciones pude salir adelante y pude recuperar mi WhatsApp. Así que muchas gracias Juan. Te lo agradezco, pero también fue gracias a tu rápida intervención. Sí. Porque acuérdate que hay personas que luego nos hablan o nos avisan, oiga, hace como cuatro días, ¿no? Oiga, pues ya, hace cuatro días fue demasiado. Tú actuaste rápido. Sí. Actuamos rápidos, mandamos ahí unos correos, mandamos unas screenshots, directamente a WhatsApp. WhatsApp logró bloquear a esta persona que quería meterse a mi WhatsApp, pero me bloqueó a mí también, siete días, y me dijo, WhatsApp, en siete días puedes meterte en una cuenta y recuperarlo. Sí, lo que hace WhatsApp es que analiza, porque hay que recordar que toda la información está en sus servidores, ellos analizan las IPs y las georreferencias de los lugares en donde estuviste haciendo uso de tu WhatsApp, al mismo tiempo el e-mail de tu teléfono. Entonces, tienen perfectamente la manera de comprobar de quién es esa cuenta, y por eso es que ahora tienes de regreso tu cuenta. Te voy a hacer una pregunta, contéstame con toda honestidad. ¿Cuál? ¿Ya activaste la verificación de dos pasos o te vas a esperar a la que sigue? Ya la activé, ya la activé. Muy bien. Bueno, pues ya saliste de esa, ahora prepárate para la que sigue. A ver, no me digas que siguen los hackeos. Sí, todos los días. Ahora, este no es tanto un hackeo, pero sí te meten en un broncón. Te llega un mensaje que dice, Somos una alianza de mercadeo de red de Amazon. Estamos contratando a un equipo a tiempo parcial, siempre que tenga un teléfono inteligente. Una hora al día con un salario mensual de 20 a 80 mil pesos mexicanos. Contacto de WhatsApp y hay un link que empieza http2.diagonal, diagonal, wa.me, diagonal, 52 y ya un número. No, en este caso empieza 44, 44, pero puede ser 55. El número que ustedes quieran. Entonces, pues, las personas muy emocionadas le dan click ahí y es un link a un mensaje de WhatsApp. Entonces, ya se ponen a chatear con una supuesta. Ojo, hago la aclaración de una vez. Amazon no tiene nada que ver con esto, ni está ofreciendo este tipo de empleo. No hay que embarrar a Amazon. No, pero ellos así lo hacen. O sea, ellos con eso te enganchan porque, pues, todo mundo conoce a Amazon. Entonces, te empiezan a pedir datos, te empiezan a pedir documentos y, pues, las personas ilusionadas con una oferta de empleo en una empresa tan grande y con un sueldo tan atractivo, pues, mandan casi, casi hasta la cartilla de vacunación del perro. ¿Y qué hacen estos cuates con esta información? En el menos malo de los casos, te roban tu identidad y piden un crédito a tu nombre y sacan, no sé, alguna tarjetita de crédito o en alguna tienda departamental y te quedas nada más con la deuda y el problema. Pero he sabido de casos que van más allá. Con tus datos, abren cuentas bancarias y en estas cuentas bancarias reciben dinero de extorsiones, secuestros y un sinnúmero de delitos y te acaban metiendo en un gravísimo, gravísimo problema. Entonces, por favor, no se dejen sorprender. Para empezar, si no pediste trabajo, nadie te va a hablar ofreciéndote trabajo. Menos por mensajes de SMS, ¿no? Exactamente. Ninguna empresa decente hace postulaciones a través de WhatsApp y menos al azar. O sea, entonces, usen tantito su sentido común que no les gane la emoción. De andarle picando al link ese, ¿no? Sí, hombre, o sea, no va a pasar. Entonces, ¿y qué es lo que...? Bueno, pero ¿qué pasa y cómo le hago si me llega este mensaje? ¿Cuáles son las recomendaciones que les voy a dar? Bueno, primero que nada, no toquen el enlace. O sea, no lo toquen, no le den clic. No se comuniquen el número del mensaje, obviamente, porque no les va a contestar Jeff Bezos ni nadie del Departamento de Recursos Humanos. Bloqueen este número y repórtenlo. Entre más personas lo reporten, WhatsApp va a tomar medidas y elimina esa cuenta. Claro, no se va a acabar porque estos cuates tienen muchos chips para poder estar engañando personas. Su identidad es muy fácil de robar a través de Internet. Hoy, con una simple copia de tu credencial del INE y con una simple copia de tu recibo de la luz o del teléfono, te puedes de verdad meter en un serio problema. No manden su información a cualquier persona. Les voy a dar mi número de WhatsApp por si tienen alguna duda en cuanto a tecnología, pues eso es lo que hago desde hace muchos años. Mi WhatsApp es Ahí estoy a sus órdenes. Las personas que viven en Culiacán pueden ir a mi oficina, que es Compudipot, que está en Avenida El Dorado y Doctor Mora. Ahí estamos desde hace 10 años. Reparamos computadoras, tablets y celulares. Somos un centro de servicio, garantía y soporte. Y asesoría también. Sí. Y la revisión es gratis, no tiene ningún costo. Y también asesoría de ciberataques. Sí, claro. Todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, cámaras de videovigilancia, todo lo que tenga que ver con tecnología de la información y seguridad, ahí estamos a sus órdenes ya desde 2011. Son más de 10 años. Oye, Juan, ¿y en cuánto tiempo responde los WhatsApp? Bueno, hay dos WhatsApps, ¿no? Este que es el mío, que es el que les acabo de dar, que es el 6677967719. Ahí me tardo mucho. En mi defensa, si se puede decir, es que ve, la verdad es que tienes una audiencia bien grande. Ya me llegaron 40. Ajá. Neta, 40. Ya los vi. Ya los vi. Entonces, pues me tardo un rato porque a todos les dedico el tiempo necesario para contestarles bien su duda. Entonces, pues a lo mejor un par de horas, dos, tres horas puedo tardarme en contestar. Ajá. Pero también está el WhatsApp de la tienda. Ahí Valeria y Amairani están súper al pendiente de ese teléfono, que te voy a confesar, no me lo sé de memoria. A ver, ahí te va, pero ahorita lo digo. Este es el de la tienda, directo de ahí. Es el 6672-360437. Ahí estamos de 8 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 10 a 2. Ok, perfecto. ¿Cómo la ves? Perfecto. Pues hay que ir con Juan de Ávila y también hay que contactarte contigo para el tema de ciberseguridad, ciberataques. Fíjate que me mandan muchísimos mensajes, Juan, pidiéndome tu contacto. Ah, pues adelante. Se los paso. Compárselos, por favor. Muy bien. Cualquier persona que necesita asesoría y que está sufriendo estos temas de hackeo de WhatsApp y que si le están ofreciendo, este, no sé, trabajo en algunos lugares y son fraudeados. Que nos echen un telefonazo y vemos la manera de ayudarlos. Y también temas más simples como que tu compo está lenta, como que no sirve o que compraste un teléfono y quieres cambiar todos tus datos del teléfono anterior al nuevo o lo que sea. En lo que sea que les podamos servir, ahí vamos a estar. Bueno, pues muchas gracias, Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Nos vemos más tarde. Al ratito en la gente dice, el tema está interesante. ¿Qué? ¿Qué? Lo que se hace. ¿Qué? Gracias por ver el video.